Estoy en alto, se ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Con estas imágenes retrocedemos 15 años atrás. Era las 7 y media de la mañana de un 11 de marzo. Todo parecía un día normal en la capital española. Pero solo 7 minutos después, la historia de España quedaría marcada para siempre. Y precisamente cuando se cumplen 15 años del mayor atentado terrorista en Europa, el excomisario Villarejo vuelve a agitar el fantasma del 11M. Según publicamoncloa.com, el excomisario acusa a las autoridades españolas de no haber querido investigar esta tragedia. Pero Villarejo va más allá e incluso involucra en estos atentados a los servicios secretos franceses y marroquíes que, según desvela en las conversaciones publicadas, habrían sido ellos quienes adiestraron a la célula yihadista. Yo mi criterio, y yo he estado en línea, estaba en el Líbano, y he estado recogiendo de una cabina de teléfonos llamadas que se hicieron durante 12 meses, que luego después las han tenido aquí y tal, y que antes, precisamente antes, fueron los servicios secretos franceses a cortar parte de esas llamadas. Ojo. Entonces, yo mi criterio, después de todo eso, es que fueron los marroquíes con apoyo de los franceses, sin lugar a dudas. Y si pensaban que ya lo habían visto todo, se equivocan, porque aún existen más incógnitas que tienen que ver con este atentado. Son los agujeros negros que rodean al 11M. Uno de ellos tiene que ver con que la acusación se basa en una prueba de la mochila de Vallecas, cuyo contenido no coincide con ninguna de las otras mochilas que explotaron. Además, la pista que conduce a los supuestos autores es una furgoneta previamente revisada por perros policía, en la que aparece, de repente, un cartucho de dinamita. También se supone que los autores de este fatal atentado fueron los suicidas de Leganés. Sin embargo, uno de ellos consiguió escapar. Fue detenido, interrogado y puesto en libertad. Además, los únicos testimonios directos contra Yama al Zugam son dos hermanas rumanas, cuyo testimonio ha sido puesto en duda por prácticamente todas las partes. Y ya por último, también sabemos que nunca hubo autopsias de los suicidas de Leganés, igual que nunca hubo tampoco un examen forense de los vagones que estallaron. Hoy, 15 años después del atentado y en el aniversario más triste de nuestra historia reciente, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué este silencio? Bueno, hoy era el aniversario y el presidente del gobierno se ha producido en los siguientes términos. 14 años después, instituciones, partidos políticos, grupos, estamos unidos. Estamos unidos en el dolor, en el recuerdo y en la reafirmación de nuestros valores colectivos y constitucionales, como es la paz, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y creo que eso es lo más importante. 14 años no, señor presidente, 15 años. Y en estos 15 años ha publicado Moncloa.com, Antonio Rodríguez, subdirector de Moncloa.com. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ese documento realmente llamativo de Villarejo. Pues sí, es un documento sonoro que la primera vez que lo escuchamos hace unas semanas casi nos caímos de la silla porque era la primera constatación algo novedoso, algo que no se sabía y quizá la primera prueba desde que acabó el juicio en el que se aportan cosas nuevas, una vía de investigación nueva desconocida hasta el momento. El hecho de que tres mandos policiales, tres, no solo Villarejo, sino dos más, Juan Antonio González y José Luis Oliveira, estén hablando de que dos servicios secretos extranjeros, concretamente de Francia y Marruecos, estaban detrás de los atentados del 11M, pues te puedes imaginar que la primera vez que escuchamos el audio nos quedamos con el corazón helado. Hay que recordar que se trata de mandos policiales muy relevantes, es decir, no estamos hablando de una conversación de bar de tres guardias después de la patrulla. Era la cúpula policial del año 2009, en aquel momento el Ministerio de Interior lo dirigía el ministro Rubalcaba y estas personas que estaban efectivamente en una comida eran prácticamente la cúpula policial de aquel momento, con lo cual, bien es verdad que no participaron en la investigación más inmediata del 2004, pero cinco años después me imagino o nos imaginamos que tenían mucha información al respecto. A partir de aquí es posible optar por tres posiciones. Una, la de la repetición ritual de la condena del terrorismo, que está francamente bien, pero que pedimos que se quede ahí en ese continente de lo genérico, que es por ejemplo la de Albert Rivera. Oye, vamos a escucharla. No bajemos la guardia, el terrorismo, el yihadismo es una amenaza global, una amenaza mundial y vimos en Barcelona, en mi ciudad también, que pasó exactamente lo mismo hace poco tiempo. Así que todo mi cariño para las víctimas y le pido al resto de partidos que en esto, como en muchos otros temas de Estado, estemos unidos. Aquí no valen discrepancias, aquí no valen divisiones, aquí no valen discursos unos contra otros, porque el terrorismo se lleva la vida de todo el mundo, da igual de qué ideología sea, se lleva la vida de los demócratas e intenta quebrar nuestra democracia y nuestra libertad. Bien, la otra opción es, además de condenar el terrorismo y proclamar la unidad, que es una cosa que está francamente bien y que nadie, por supuesto, va a discutir, aprovechar para pedir de paso que no se homenajee a los terroristas, claro, que es lo que pedía Pablo Casado. La reivindicación de que se desclasifique cualquier información y de que se llegue a la verdad, si hay alguien que la oculta o que está intentando mercadear con ella, pero sobre todo el compromiso de las fuerzas políticas para que esta barbarie no se vuelva a producir. Y también respetando esa dignidad de las víctimas, de manera que nunca en España volvamos a ver ningún homenaje a los etarras, sean hijadistas o sean del grapo, a ningún terrorista de cualquier banda criminal. Ya vamos un paso más adelante, ¿verdad? No solo condenar el terrorismo, también en la práctica, dignidad de las víctimas, bien, y luego hay un paso más allá, que es decir, condenar el terrorismo, bien, dignidad de las víctimas, de acuerdo, pero ¿qué demonios pasó? Que es lo que dice Rocío Monasterio. Y nosotros estamos aquí para exigir que queremos saber toda la verdad de lo que ha pasado. Queremos saber toda la verdad, porque no nos la están contando. Una vez más han hecho un pacto para engañarnos a todos. Y han dado un viraje, la política española dio un viraje brutal con el 11M. Y a partir de ahí entró Zapatero, con su memoria histórica, que no nos quiere dejar pensar con libertad. Con su doctrina totalitaria y su ideología, que otros asumieron después. Bueno, y digamos que ahí se define un poco el abanico de la sociedad española, desde Pedro Sánchez con su fular morado hoy y sus declaraciones, hasta estas últimas de Rocío Monasterio. Don Julio Ariza. Bueno, ya me parece lamentable y me pone nervioso solo ver el monumento que fuimos capaces de hacer en la puerta de la estación de Atocha, que es, en fin, no tengo palabras para describir lo que la estupidez en forma de tubo de no sé qué rayos de material se hizo para conmemorar a las víctimas. Yo lo lamento mucho por las víctimas y les pido perdón en nombre de los que creemos que no se pueden hacer monumentos así para las víctimas. De todos modos, hoy era un buen día para rezar por las víctimas y seguramente muchos españoles de bien lo han hecho. Mercadear, decía Pablo Casado, mira, Villarejo no sé lo que es ni lo que no es. Pero hoy Villarejo no ha hecho ninguna declaración. Hoy Villarejo no mercadea con nada. Hoy lo que hemos sabido es que había dos policías, y uno de ellos era el director general de la policía, que aceptó con toda tranquilidad, de la misma manera que Dolores Delgado aceptaba que llamaran maricón o que llamaran maricón a Marlasca y que Villarejo le contara cómo tenía un puticlub para obtener información vaginal y no se le movió un ápice de su cabellera o de sus ojos, hoy hemos sabido que dos policías aceptaban que habían sido Marruecos y Francia y sus servicios secretos los que habían propiciado este atentado. Eso es lo que sabemos. Es decir, lo que diga o no diga Villarejo es irrelevante. Esto fue grabado y dos policías con enorme responsabilidad, Oliveras y Ijaj, estuvieron escuchando y asintiendo a que habían sido Marruecos y Francia los que habían propiciado el atentado. Eso es lo que sabemos. Antonio Rodríguez, Villarejo dice que lo que pide su defensa es la descalificación de papeles del 11M. Es decir, que esas cosas que él dice no se refieren solo a esta grabación, evidentemente, que no sería más que enseñar un poquito la patita, sino que habría muchísima más. ¿Y se puede decir exactamente de qué se trata? Desconozco cuál es la estrategia del señor Villarejo y qué es lo que pide exactamente, porque somos simples periodistas que nos hemos encontrado este documento sonoro de gran relevancia, que se produjo en el 2009, pero no sabemos lo que se pudo elaborar en 2004 y en los meses siguientes. No sabemos. Lo único que podemos vislumbrar es lo que ha aparecido en este audio. Hablan de un viaje al Líbano en busca de unas llamadas telefónicas que se hicieron a España el día de los atentados y que cuando van allí en busca del listado de las llamadas se encuentran con que les cuentan que los franceses se le han adelantado y han troceado o cortado aquellas partes que no les interesaba a los franceses que se supieran. En el audio se habla, en este caso por parte de Villarejo, comenta que elevó a la superioridad a Telesforo Rubio, que en aquel momento era el jefe supremo de la policía, nombrado por Zapatero, cuando llegó al poder, que elevó esta cuestión y no se le hizo caso. Posiblemente quedó algún rastro documental de todo esto que se cuenta en el audio. Fernando Paz. Bueno, yo tenía simplemente una reflexión al respecto. La importancia de lo que sucedió el 11 de marzo del 2004 es extrema, arte claro por los asesinatos, el número de 192 asesinatos, pero sobre todo porque supone una inflexión vista con una cierta perspectiva, una inflexión histórica, una inflexión de la historia de España. Hay un antes y un después del 2004, ese año 2004, ese maldito 11 de marzo, la historia de España cambió y no ha vuelto a ser la misma. Comenzó un periodo de agitación brutal, un asalto a las instituciones por parte de la izquierda y sobre todo un proceso de deliberada destrucción de España. Un proceso en el que estamos, un proceso en el que sigue, un proceso del que forma parte el llamado procés, o sea, el golpe de Estado en Cataluña y que tiene una hoja de ruta, como se dice ahora, que tiene un proyecto que pasa por una república y por terminar con las instituciones, empezando por la monarquía y siguiendo con todo el aparato judicial de España y con su independencia. Y ese 11M es algo que yo estoy convencido que hasta que no se aclare definitivamente, no podrá haber de verdad una comprensión de lo que en este momento está pasando en España y de lo que nos va a pasar en los próximos años si no lo remediamos. Tendremos esa comprensión realmente, vamos a tratar de contestar a esa pregunta inmediatamente después de la publicidad. No se marche que es un instante. Solo una última nota, porque no nos da tiempo para más, Antonio, que es que, bueno, esto no es teoría de la conspiración. Hay tres policías contando del asunto y además realmente no tiene nada que ver con la famosa historia de que se fue ETA y se ocultó, lo que ha sido, digamos, la visión conspiranoica real. Esto es otra historia. Sí, yo creo que hay que hacer hincapié a los que nos están viendo en que esto no es conspiración, esto es un elemento nuevo que aparece en este momento preciso, 15 años después, de lo que no se habló en el juicio y nadie tenía constancia de estas graves acusaciones que lanzan tres altos mandos de la policía contra dos países vecinos nuestros, Francia y Marrocos. Entonces, no tiene nada que ver con lo que pasó en los primeros meses de la investigación y que todo el mundo sabe. Exacto. ¿Le habéis preguntado a Manuel Tobal sobre esto, que él es francés? No. Pues valdría la pena, ¿no? Antonio Rodríguez, concluido.com, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, enhorabuena por ese audio, objetivamente es un scoop periodístico de primera categoría. Categoría E.